Miren señores, así la introducción del parador fotográfico, está todo ya preparado para tomar a este parado, un arduo trabajo, que han estado aquí, encargado de obras ahí, ahí están los trabajadores, y bueno, hay que Juan Maluca, rápido, sin doble, esto ya casi está, míralo ahora, punto net, se siente, se siente, se siente que está trabajando el hombre, ahí está Guiro, el ingeniero, esto es bien bonito, ahí está la obra, avanzando,